En Barranquilla, la policía capturó a un hombre que teniendo detención domiciliaria se metió a robar a un banco en el norte de la ciudad. Las autoridades dicen que pese a su corta edad se había convertido en el terror de las entidades financieras. Argemiro Pidón, ¿de quién se trata? Alejandra, buenas tardes. Mire, dice la policía que se trata de un joven conocido con el alias del menor, de 23 años. Y dice la policía que pese a su corta edad había asaltado por lo menos unos cinco bancos aquí en la ciudad de Barranquilla por casos que se les investiga. Ahí se puede observar en el video cómo llega una entidad bancaria, se salta las cajas y se roba todo el dinero que había en ellas. Ese asalto que quedó grabado en video ocurrió en las últimas horas y dicen las autoridades que se alcanzó a robar cinco millones de pesos. Esta persona tiene antecedentes por hurto agravado calificado del año 2014, 2015 y el más reciente en el año 2018 fue capturado y presenta detención domiciliaria por estos hechos. Un caso más de aquellos que reinciden estos actores prolíficos que definitivamente necesitamos que estén en la cárcel porque son personas que tienen dedicación exclusiva como actividad económica a delinquir. En este caso al hurto a entidades financieras. Bueno, alias el menor será presentado en audiencia en las próximas horas para que responda por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas. La policía reporta además que en las últimas horas han sido capturados otros cinco asaltantes de bancos aquí en la ciudad de Barranquilla y que eso pues le da un poco más de tranquilidad a los usuarios de las entidades financieras durante este fin de año. En Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol.